¡Venimos con la música de Poco, Cacetón de Estabón! ¡Viva la inalimentación! ¡Este es el bonito Departamento de la Paz! Los hijos de por mi barrio se contagiaron Y pasan con una frase muy popular Las chicas de pantalones muy entallaron Me escuchan las tres heridas de cotonear ¡Venimos con la música de Poco, Cacetón de Estabón! ¡Venimos con la música de Poco, Cacetón de Estabón! ¡Venimos con la música de Poco, Cacetón de Estabón! ¡Venimos con la música de Poco, Cacetón de Estabón! ¡Venimos con la Paz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!